A pesar de que México no ha terminado de vacunar a toda su población, ha decidido compartir miles de dosis de las vacunas AstraZeneca que envasan en su territorio, a países que están pasando por situaciones críticas a causa del coronavirus. Así la nación azteca, destinó 150 mil dosis para el estado plurinacional de Bolivia, los cuales llegaron inmediatamente este domingo 13 de junio al aeropuerto de El Alto. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México, en su carácter de presidente pro-témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, ha decidido compartir dosis de vacunas de las que están siendo envasadas en México de AstraZeneca con nuestros países hermanos de Latinoamérica y el Caribe. Empezamos este fin de semana con la donación que tenemos el día de hoy a Bolivia, 150 mil dosis con todos y sus feridas. México no ha terminado con su vacunación. México no ha vencido aún todavía el virus. Sin embargo, estamos en la posibilidad de compartir con otros países que tienen una situación crítica y que nosotros reconocemos como si fuéramos nosotros mismos. Es por eso que estamos el día de hoy aquí. Somos un mismo pueblo, somos una misma comunidad y nosotros pensamos que esta señal es solamente como los ventiladores, otro tipo de reuniones que hemos hecho en la CELAC para compartir conocimiento, compartir la posibilidad de manufacturar, de producir medicamentos, vacunas. Tienen que ser acompañadas. México es también un día muy feliz poder compartir lo que tenemos. Si tenemos algo, tenemos que hacer esto. Estamos haciéndolo con enorme convicción y con mucho cariño y corazón. Muchísimas gracias. Estas vacunas se suman a otras 100 mil provenientes de Rusia y serán utilizadas para aplicar las segundas dosis que no estaban garantizadas a causa del incumplimiento del Instituto Serum de la India. COVAX no nos ayudó a construir una solución. El Instituto Serum se estudió en una imposibilidad porque fue el Estado Indio el que definió la prohibición de exportación y nos dio una situación complicada. Como cancillería a requerimiento en el trabajo coordinado que realizamos con el Ministerio de Salud, con otras instancias del gobierno, estuvimos trabajando intensamente las últimas semanas para conseguir estas segundas cosas. Tocamos muchas puertas. Tocamos muchas puertas. Puede ser una historia muy larga. Que tocará algún momento conversarnos probablemente aquí con los compañeros y las compañeras de la prensa para que también lo conozcan nuestra población. Pero la primera respuesta firme, clara, sin dobleces, fue la de México. Y ante esa situación que nosotros les dijimos que estamos viviendo, no tienen una respuesta concreta. Pero 150.000 dosis hoy ya han llegado. Aquí están en La Paz, Bolivia se van a destruir, acá está el otro ministro de Salud que va a ver si lleguen para que puedan aplicarse las segundas dosis. En el esquema que tiene ya previsto y trabajado. Y valoramos eso enormemente. En la relación que viven nuestros pueblos, que no es una relación de mirar de hacia arriba, hacia abajo, sino de entre cuáles, entre hermanos. Y entre hermanos que son capaces de compartir, no lo que los sobra, lo que tienen para sí mismos. Y eso debemos valorarlo doblemente. No como campañas demagógicas de gente que promete cientos de millones de vacunas hace varias semanas atrás y no llega ninguna a su destino hasta ahora. Y valoramos, si queremos, hermano embajador, hermana subsecretaria, que le transmitan al presidente Manuel López Obrador, a AMLO, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Al canciller, que apenas ha conocido nuestra situación, ha puesto a funcionar los siempre difíciles y complejos caminos de la burocracia, para que en poco tiempo dejamos una respuesta concreta. A todos los compañeros y compañeras allá, a nuestros hermanos y hermanas en la Secretaría de Salud, hermana Delgado, que han permitido que concretemos esta donación ahora que estamos recibiendo. A los hermanos y hermanos a los hermanos a los hermanos a los hermanos a los hermanos y a los hermanos de la Fuerza Aérea Mexicana, que han cruzado los Andes y están aquí con nosotros, transportando su valiosa carga humana y de vacunas y de salud. Se los agradecemos de corazón y les decimos aquí, desde el corazón de los Andes, desde el corazón de Sudamérica, que los recibimos cálidamente. Que esas vacunas son el abrazo de hermanos, que nos reconocemos como tal y nos comprometemos también aquí en nuestras tierras, digamos, mucho a ratos, a propósito de la colonia, nos han enseñado de esa solidaridad que da el que está arriba mirando al de abajo. Como la limosna que de repente calma la conciencia, hemos visto muchos de otros países y de otros Estados Unidos, aquí no, aquí hay respeto, aquí hay dignidad, y nosotros les decimos que acá, nosotros creemos en la solidaridad, pero sobre todo y fundamentalmente en la reciprocidad. Hoy día, hoy día los necesitábamos y les hemos pedido con mucha dignidad, ayúdennos, la respuesta es acá, son 6.000 dosis de vacunas extracentes. Y cuando nos necesiten ustedes, estamos para lo que sea. Compréngalo así de claro, hermana embajadora, hermana subsecretaria, eso acá nosotros lo llamamos AIM.